Buenas tardes. ¿Qué medidas de inspección, prevención y control está tomando la Dirección General de Salud Pública contra el SARS-CoV-2 en lugares públicos sensibles, como residencias de ancianos, hoteles, restaurantes, bares, piscinas, empresas de alimentación, para velar por la seguridad alimentaria, por las condiciones higiénico-sanitarias y que el SARS-CoV-2 no esté presente dentro de las instalaciones de trabajo? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Bueno, señor García Conde, me alegra enormemente su pregunta. Y me alegra por un motivo fundamental, y es que me permite hacer algo que yo creo que es de justicia, y es agradecer profundamente a la Dirección General de Salud Pública. Y voy a pedir un aplauso para la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Castilla y León, porque han hecho un trabajo absolutamente extraordinario durante todo este tiempo de pandemia. Y no solamente la Dirección General de Salud Pública, sino todos los equipos de los servicios territoriales, epidemiólogos, enfermeras, veterinarios, farmacéuticos y personal de apoyo que durante los seis últimos meses no han dejado de trabajar. Y su trabajo ha sido claramente extenuante. Tanto es así que uno de ellos incluso se desmayó un día. Y lo cuento porque él lo ha contado en las redes sociales. Pero el trabajo ha sido tan doloroso y tan intenso en Salud Pública y en toda la consejería que evidentemente hay que hacerles un reconocimiento claro. Señalarles que la Dirección de Salud Pública está llevando trabajos en relación a la prevención y control del COVID en todos los ámbitos desde finales del mes de enero, cuando comenzaron las primeras reuniones a tal efecto con el Ministerio. Sus funciones han sido muy amplias, desde la elaboración de protocolos de aislamiento, seguimiento de contactos, aislamiento de casos y contactos estrechos, la elaboración de normas y resoluciones que se han ido aplicando en la nueva normalidad, ya sea en restaurantes, bares, piscinas, parques, lugares de ocio. La Salud Pública siempre ha sido una de las bases de nuestro sistema sanitario. Y si alguien hay que potenciar ahora mismo es a todo el sistema sanitario, pero también a la salud pública. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor García Conde del Castillo. Apague, por favor, señora consejera. Gracias. Pues nos unimos nosotros también a la felicitación a los profesionales de la salud pública. Y efectivamente, la salud pública es la ciencia y el arte prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física mediante esfuerzos organizados para sanear el medioambiente, controlar las infecciones de la comunidad y educar y actualizar al individuo en cuanto a los principios de higiene personal. Debido a la amplitud de sus objetivos en la salud pública, confluyen múltiples disciplinas orientadas a la administración del sistema sanitario, como la medicina, la farmacia, la veterinaria, la enfermería, la biología, la pedagogía, la psicología social y conductual, el trabajo social, la sociología y la estadística. Pues bien, según nos informan los profesionales de la salud, tanto expertos en sanidad ambiental como veterinarios, farmacéuticos, etc., la Consejería de Sanidad está centrándose durante esta pandemia en la actividad asistencial y está dejando de lado las funciones de inspección, prevención y control que tienen encomendadas. Esto evitaría un porcentaje elevado de contagios y la consiguiente pérdida de vidas humanas. Solicitamos, señora consejera, que en la comisión creada para la recuperación de la sanidad cuente con todos los profesionales de la salud pública, incluyendo los farmacéuticos y también los veterinarios, ya que el 75% de las enfermedades que están surgiendo son de origen animal. Confiamos que reconsideren la exclusión inexplicable de Vox de esa comisión, a pesar de todas las aportaciones realizadas hasta ahora por nuestro grupo en el marco del Pacto por la Sanidad y la actitud permanentemente constructiva que Vox ha demostrado, especialmente en sanidad. La Ley 10-2010, de 27 de septiembre, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León, contempla en este sentido la creación de equipos multidisciplinares, equipos de salud pública, pero pasados ya diez años poco se ha hecho al respecto. En cuanto a las funciones de inspección en lugares sensibles, nos alertan de las carencias de plantilla de inspectores, escaso número, alta temporalidad y plantilla envejecida. ¿Quién está realizando las inspecciones realizadas con la salud pública si no hay personalidad personal suficiente? Asimismo, le solicitamos que las desinfecciones ambientales en estos lugares se realicen con frecuencia y por empresas y profesionales inscritos en el ROES, registro oficial de establecimientos y servicios biocidas de Castilla y León, de manera que se reduzca la carga vírica del COVID. Señora consejera, voy terminando. Tienen que controlar todas estas cuestiones, pues de lo contrario se estaría creando una falsa sensación de seguridad en la población. En conclusión, señorías, Vox solicita encarecidamente que se dote a los equipos de protección necesarios a los trabajadores en instalaciones especialmente sensibles, PCRs masivos para disminuir los contagios, inspecciones minuciosas, controlar la frecuencia y calidad de las desinfecciones y, por último, contar con la opinión y asesoramiento de los profesionales de la salud pública, excluidos de forma inexplicable incluso como consultores. Sus aportaciones en estos momentos son imprescindibles. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Bueno, en principio le quiero recordar que no contamos con usted porque no ha firmado este pacto, pero evidentemente en el pacto inicial por la sanidad, tanto ustedes como todos los colegios profesionales y los pacientes habían hecho aportaciones que desde luego se van a integrar en lo que nosotros estamos trabajando en cuanto a ese consenso. Estamos trabajando en seguridad alimentaria, estamos trabajando en ordenación sanitaria y hemos seguido trabajando, por supuesto, en sanidad ambiental. Se han elaborado en seguridad alimentaria documentos y guías de orientación dirigidas a los inspectores y a los propios operadores económicos para informarles sobre los requisitos en las distintas fases. Al margen de lo anterior, se ha puesto a disposición de los ciudadanos el apartado sobre información sobre coronavirus del portal de la Junta. Además, se han puesto a disposición de los servicios oficiales de salud pública a través de un sharepoint guías elaboradas por la Administración General del Estado y los sectores. Algunos de los documentos técnicos elaborados son los siguientes, el resumen de la normativa de interés, plan para la transición hacia una nueva normalidad y las guías de medidas de higiene y prevención adaptadas a las fases 1, 2 y 3 del plan de transición para la hostelería y la restauración. Documentos de orientación para los titulares de pequeños establecimientos para dar respuesta a los acuerdos de medidas aprobadas por la Junta de Castilla y León. Además, en el mes de abril, se dictó la instrucción para el control de establecimientos alimentarios en relación con el cumplimiento de las recomendaciones para minimizar el riesgo de transmisión de la COVID-19 y con los requisitos de seguridad alimentaria realizándose más de 4.000 controles. 4.000 controles. Y, sin perjuicio de lo anterior, se está haciendo un seguimiento por parte de los inspectores de todas las denuncias recibidas en relación a la COVID-19 en los establecimientos alimentarios. Desde el punto de vista de ordenación sanitaria, se ha instado a todos los centros residenciales para que remitan los servicios oficiales de salud pública, los planes de contingencia. Y, por último, desde un punto de vista de sanidad ambiental respecto a las piscinas y zonas de baño, se han publicado en el portal de salud los documentos de las directrices higiénico-sanitarias y las instrucciones de actuaciones de vigilancia sanitaria al respecto. Y los planes de limpieza y desinfección de superficies de las residencias públicas y privadas de personas mayores, así como de los hoteles cuyos usuarios, el público en general, no están sujetos al control oficial en materia de biocidas desde este centro directivo, aunque se han publicado documentos y normas informativas desde el portal de salud. Muchas gracias.